Hola, en Bacredomatic queremos brindarle consejos para evitar que usted sea víctima de una estafa digital. ¿Sabe usted cómo reconocer un chat de WhatsApp y un sitio web falso? Lo primero que debe de verificar al ingresar al sitio web de una entidad bancaria es la dirección URL, ya que usualmente tiene diferencias con la página oficial de la entidad financiera. 2. La barra donde se encuentra la dirección del sitio debe incluir un ícono de candado que le indica que la conexión a la página es segura. Puede verificarlo haciendo clic sobre el ícono, seleccionar certificado y de esa manera confirmar que la dirección URL es oficial. En WhatsApp usted encontrará siempre un check verde a la par del nombre de la entidad. Esto significa que WhatsApp ha verificado la cuenta que es auténtica y que es operada por la marca que representa. Si el chat no cuenta con este ícono, le recomendamos no compartir ningún tipo de información por ese medio. Recuerde que ninguno de nuestros oficiales de servicio le va a pedir al cliente información personal como contraseñas, códigos o usuarios. Si tiene alguna sospecha o consulta, contacte de forma inmediata a su entidad bancaria de confianza. En nuestra próxima cápsula hablaremos sobre cómo reconocer una cuenta oficial. Nos vemos.